La noche clara ese brillo en su mirada ese algo que ella tiene el aroma que la envuelve la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda las puras en la copa el cariño sobre su boca Puede ser fantasía la pura paz por su mente ese andar tan su vestido tan pausado de repente el color de su vestido ese talle sobreviente esta música y el aire ese algo que enriquece me fascina esa vida cuando asume su papel en el fuego de tu amor la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión me fascina esa vida me fascina esa vida su manera de querer me ha robado el corazón mi amor me fascina esa vida me fascina esa vida cuando asume su papel en el cuerpo del amor ¡Gracias! 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 Gracias.